Hola chavos, ¿cómo están? Vamos a ver lo que es el tema número 14, que es el de reproducción celular. Como actividad introductoria focal, vamos a escribir esto en la libreta. Vamos a tratar de contestar con nuestros conocimientos estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es un ciclo de vida? ¿Qué tipo de reproducción realiza la célula? ¿Creen ustedes que todas las células tienen el mismo tipo de reproducción? ¿Cuántos pares de cromosomas tienen las células? ¿Y qué es un cromosoma? Recuerden que pueden parar lo que es el video para tratar de contestar las preguntas y posteriormente ver lo que resta de la clase. Ahora bien, como bien sabemos, el ciclo de vida consiste en una serie de pasos que desarrollan todos los seres vivos. Y empieza con lo que es el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y al final lo que es la muerte. Habíamos comentado que entre las funciones de las células existe también lo que es este, lo que es el ciclo de vida. Entonces, desde hay un nacimiento, hay una reproducción, hay una muerte. Entonces, lo que vamos a ver en las siguientes clases es lo de la reproducción celular, pero antes de poder analizar esa información es necesario ver lo que es el ciclo celular. Y bueno, la importancia del ciclo de vida es que gracias a esto se generan nuevos individuos, se le da continuidad a la vida y se realiza cuando el volumen y lavadores sexuales es el adecuado. Lo estamos hablando ahorita en el contexto de la célula, pero pues también aplica al individuo en sí. Ahora bien, todos los seres vivos se reproducen y la célula que es la unidad fundamental de los seres vivos, pues obviamente que también. Ahora bien, en el ciclo de la célula existen dos etapas. La primera etapa es la etapa de la interfase, que es la que vamos a ver en este video. Y la segunda etapa es la de reproducción, que en células somáticas es la mitosis y en células sexuales es la meiosis. ¿Qué es una célula somática? Cualquier célula diferente, ¿sí? Y la meiosis es solamente la que utilizan las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? El óvulo y el espermatozoide. La mitosis, las células somáticas son todas las demás. Ahora bien, la interfase, así se le conoce como al ciclo de vida, está dividida en tres grandes etapas. Y se le conoce como G1, S y G2. Estas siglas son del término en inglés. Y básicamente G1 quiere decir GAP1, que es etapa 1, y es la etapa de crecimiento. En esta etapa la célula aumenta de tamaño y con ello las actividades de las enzimas para la siguiente etapa. La S quiere decir síntesis. Y básicamente aquí lo que pasa es que se duplica el material genético que se encuentra dentro del núcleo celular. Y es el que se va a utilizar para la etapa de la reproducción. Y básicamente lo que se requiere es que haya un juego completo de cromosomas para cada una de las células. Por eso es importante que haya una síntesis. Y el GAP2 o la vuelta 2 sintetiza más proteínas para poder realizar lo que es el proceso. Aquí vemos lo que es un circulito en donde nos explica todo esto, ¿no? La G1 es donde empieza. La S es la siguiente etapa. La G2 es la siguiente. Y ya luego empieza lo que es el proceso de la mitosis o meiosis. Ahora bien. Habíamos comentado que existen dos tipos de reproducción celular, ¿sí? Que son lo que es la mitosis y la meiosis. Ahora bien. También habíamos dicho que la mitosis es para las células que son somáticas, que quiere decir células somáticas, que son cualquier tipo de células. Por ejemplo, las de los músculos, las de la piel, las de las uñas, esas son células somáticas. Y la meiosis son las células de nuestros óvulos y nuestros espermatozoides. Entonces, para empezar con los términos. La mitosis básicamente se puede definir, lo vamos a ver más adelante. Cuando una célula madre, aquí está la célula madre, que es diploide. ¿Qué quiere decir diploide? Que tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Se va a dividir en dos células idénticas hijas con el mismo número de cromosomas. ¿Qué quiere decir? Esta va a tener 46 cromosomas y esta tiene 46 cromosomas también. Entonces, básicamente la mitosis es la división de una célula en dos idénticas iguales. Ahora bien, la meiosis, que repito, se da solamente en células sexuales, óvulos y espermatozoides, es cuando una célula diploide se divide en dos etapas, las dos etapas de mitosis que vamos a ver más adelante, se divide en cuatro diferentes haploides. ¿Qué quiere decir haploide? Que va a tener solamente la mitad de cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas tienen los seres humanos? 46. O sea, este espermatozoide va a tener 23, este espermatozoide va a tener 23, etcétera, etcétera. Y si tuviéramos aquí unos óvulos, cada uno de estos óvulos tendría 23 cromosomas también. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando un óvulo se junta con un espermatozoide, juntan la cantidad de cromosomas que tiene este con este y entonces se vuelve lo que es una célula diploide, porque 23 más 23, ¿cuánto es? Son 46 cromosomas. Entonces, el tipo de reproducción celular es la mitosis y la meiosis de acuerdo al tipo de célula de la que estamos hablando. Ahora bien, vamos a empezar a platicar acerca de la mitosis. Entonces, habíamos dicho que el proceso de la mitosis es el que va a garantizar que cada célula tenga el material genético idéntico. No necesitamos que las células sean diferentes. Más adelante igual vamos a ver un tema sobre el cáncer. Entonces, cuando hay modificaciones celulares o dentro de la información genética, empieza a haber una serie de anomalías que pueden desatarse en una enfermedad como el cáncer. Lo que, el objetivo de la mitosis es que tengan las células idénticas siempre. Entonces, aquí vemos una imagen en donde tenemos a la célula madre y a dos células hijas idénticas. Y bueno, este tipo de reproducción se da en células diploides. Ya lo habíamos dicho, ¿qué quiere decir? Que tiene 23 pares de cromosomas. Ahora bien, algunos ejemplos de células diploides son la célula epidermoide. ¿Qué es una célula epidermoide? Toda la que revista nuestro cuerpo, la piel, por ejemplo, también todas las mucosas que tenemos adentro de la boca, adentro de la vagina, adentro de la nariz, todo eso son mucosas y también tienen células epidermoides. Otro ejemplo, la célula del riñón, las células vegetales, las células del corazón, las células del hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas en el homo sapiens, o sea, en los humanos, tienen 23 pares de cromosomas. Ahora, si se van a otras especies, cada especie tiene un número particular de cromosomas. Pero aquí lo que nos interesa realmente es que ustedes, pues, puedan analizar lo que es la mitosis y meiosis en humanos. Ahora bien, antes de empezar con el proceso de la mitosis, quiero definir algunas palabras que vamos a utilizar. La primera es el uso mitótico. Básicamente, este es un conjunto de microtúbulos que conducen a los cromosomas. Es como una especie de tubos o de lazos que van a ayudar a los cromosomas a separarse, ¿no? Y solamente aparecen cuando empieza lo que es el proceso de la mitosis. ¿Dónde se ven o dónde se pueden localizar? Pues dentro de la célula. Otro, y que hemos escuchado un montón de veces, son los cromosomas. Los cromosomas están formados por ADN. El ADN ya lo habíamos visto cuando vimos lo que son las biomoléculas. Este ADN, cuando va a entrar en un proceso de reproducción, se condensa. ¿Qué quiere decir condensar? Se junta. Es como cuando amarras ahí un hilo, un estambre de tejer, ¿sí? Y se vuelve así como bolita. Bueno, eso es condensar. Entonces, se enreda. Pero en vez de formar bolitas, se va a formar lo que son cromosomas. ¿Sí? Estos cromosomas, a su vez, se pueden dividir, no a simple vista, pero se pueden dividir en segmentos y cada uno de estos segmentos se le conoce como gen. Entonces, cada uno de estos lazos o de estas patitas tiene lo que es un cromosoma, un gen, perdón. Ahora bien, este cromosoma que se forma cuando va a entrar al proceso de la mitosis, tiene diferentes nombres. La parte central, esta que tenemos aquí, se le conoce como centrómero. Luego, tiene una especie de patitas y cada patita se le llama cromátide. Entonces, esos términos son muy importantes para que entendamos lo que es el proceso de la mitosis. Bueno, como actividad de cierre de esta parte, van a realizar un mapa conceptual donde ustedes expliquen lo que es un ciclo de vida. Donde vayan, van a poner lo que es la interfase, las fases que tiene esta interfase, que es la GAP1, la S, la GAP2 y lo que es el proceso de la mitosis y la meiosis. Y bueno, también van a agregar lo que son los tipos de reproducción celular, que también ya los vimos, que es la mitosis y la meiosis. ¿Dónde lo van a hacer, chavos? Lo van a hacer en su portafolio de evidencias. Cuídense. Cuídense.